Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una entrevista muy profesional para que conozcamos sobre unos servicios muy importantes también sobre nuestro cuidado. Y, bueno, voy a presentar para no darle más largas y que realmente vayan tomando cada uno de ustedes nota al respecto de todos estos tipos de servicios que realmente deben de ser muy, muy, muy importantes, no solamente en el ámbito personal, sino que también familiar. Así que, bueno, voy a pasar a presentar a la licenciada Karen. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Por acá tenemos dentro de los servicios que la licenciada Karen nos va a presentar. Vamos a ir conociendo un poco más sobre cómo ha planificado toda esta etapa porque nosotros le llamamos modelos de negocios, le llamamos microempresarios en algunos momentos que trascienden de ser emprendedores a microempresarios. Y luego, poco a poco, se va desarrollando el proceso a corto, mediano y largo plazo para que cada uno de ellos vaya creciendo pues como empresa. Vamos a escuchar algunas también recomendaciones en el carácter pues personal en el cual está orientado este tipo de servicios a mejorar nuestra salud, nuestra condición física, nuestra condición mental. Así es que, bueno, voy a dar paso para que conozcamos, licenciada, de su parte, cuáles son aquellos servicios que usted en este momento nos va a presentar, cuáles son todas aquellas alternativas, cuál es aquel autocuido también que nosotros debemos de tener. Y, bueno, vamos a ir acá identificando y también tomando nota sobre todos aquellos aspectos importantes que cada uno pues de nosotros también debemos de considerar. Así es que coméntenos cómo nace todo este modelo, cuáles han sido aquellos momentos también importantes para tomar esta decisión y comenzar ya a proporcionar todo este tipo de servicios y que también nos comente cuáles son aquellos servicios que usted, de manera muy profesional, usted está en ese momento pues presentándonos y que podamos ir conociendo pues cada uno de estos aspectos. Ok, bueno, este, yo soy licenciada en nutrición y realmente fue una decisión bastante, bastante difícil porque yo siempre había querido agarrar algo de salud. Empecé con enfermería, pero tuve una experiencia, este, de la cual dije, no, 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 no soy de aquí. Y siempre me ha llamado la atención todo lo, lo de la salud, de sentirse bien y de tener un estilo de vida saludable en tu sentido. Yo creo que yo soy de nutrición, entonces empecé y me enamoré totalmente de la carrera. Me encantó desde la primera clase como nutrición que tuve, me encantó. Y pues aquí estamos a la lucha y tenemos muchos, nutrición es bastante complejo, es bastante amplio porque hay muchas ramas. Está la nutrición deportiva, la nutrición en enfermedades crónicas, nutrición en materno-infantil, muchas ramas de la nutrición. Yo, este, siempre, siempre he ofrecido todos esos servicios que la población me pide, ¿verdad? Por ejemplo, nutrición infantil, nutrición en las embarazadas, lactantes, que es bastante importante la nutrición en el embarazo, es muy, muy importante. En nutrición, el manejo de enfermedades crónicas también. Entonces, este, todos esos ramas de la nutrición. También ahora está bastante de modo lo fitness, las personas que son fitness, entonces también nutrición deportiva, también estamos pintando. Es importante reconocer porque, bueno, en lo personal, uno dice, un profesional en nutrición y uno dice, ay, es que yo no quiero dietas, dice. Probablemente alguien que desconoce sobre los términos, probablemente muchos no conocemos que existen varias líneas, le voy a llamar líneas o también complementarias en el sentido de la nutrición infantil, nutrición, como mencionaba, realmente no conocía de todos estos aspectos. Hay nutrición materno, infantil, nutrición para madres lactantes, nutrición para deportistas. Cada uno de esos tipos de servicios va sobre, digamos, la condición de, digamos, en este sentido, una madre, una madre lactante, o va también dependiendo de cada persona. Se tiene que hacer una evaluación por cada persona. Sí, es individual. Siempre en las embarazadas hay un, un, gráficas en las cuales nosotros vemos su peso según la edad gestacional que la embarazada tiene. El peso que debería de tener a la hora de finalizar su embarazo, a su última semana de embarazo. ¿Qué peso debería de tener? Recordemos que la nutrición en las embarazadas es bastante importante porque se puede prevenir la preeclampsia y sabemos que la preeclampsia, pues, es bastante riesgosa y complicada. Entonces, eso se pretende, tener una mejor nutrición. Si nosotras estamos bien nutridas, tenemos un peso saludable en nuestro embarazo, nuestro bebé va a estar sano, va a estar saludable. Qué importante conocer que hay varias líneas de la nutrición que en realidad es la forma adecuada de alimentarse. Porque yo siempre lo he dicho, una alimentación adecuada previene enfermedades, previene que uno esté medicándose o probablemente automedicándose, que es muy dañino también para la salud. Entonces, tener una… Por eso es que algunos tienen la conceptualización de dieta balanceada. ¿Será correcto ese término? Sí. Todos tenemos una… Tendríamos que tener una dieta balanceada con todos los grupos de alimentos. Muchas veces nosotros decimos, estoy comiendo saludable, o estoy comiendo bien, y te hacen una sopita de verduras, pero no aporta la proteína, y la proteína es importante para nuestro organismo. Por eso es tener una dieta balanceada. Me imagino también, licenciada, que cada persona es realmente un expediente en el cual… Porque también hay que considerar, y me imagino que también es gradual el proceso, no de golpe, por eso es importante consultar a los profesionales, en este caso usted, que proporciona todo este tipo de servicios para atletas, para madres, para los niños inclusive, que deben de tener, porque los niños casi siempre se orientan a los chocolates, a los dulces, entonces hay que buscar muchas alternativas para que ellos también tengan unas comidas balanceadas. Entonces, cada persona que es un expediente va habilitándose como el proceso y un seguimiento, pero es gradual, no es de golpe, ¿verdad? Perfecto. Así como nosotros ganamos peso poco a poco, así vamos a ir reduciendo peso, así vamos a tener una mejor nutrición. Es de tener mucha paciencia, porque el tener un régimen alimenticio no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, sino que es acostumbrarnos nosotros a que nuestro organismo se acostumbre a este cambio de alimentación que estamos teniendo. Y cada uno de las personas es diferente, por eso la nutrición es individualizada. Cada persona requiere otro porcentaje de calorías, otro régimen, ellos quieren otro estilo de vida. Por ejemplo, no es la misma alimentación que le vamos a poner a un paciente que tiene 20 años, con un paciente que tiene 20 años, pero que es atleta. Es totalmente diferente, porque la persona de 20 años, por ejemplo, la persona de 20 años solo hace actividad física media hora o una hora, pero nuestra atleta hace dos o tres horas en adelante, el requerimiento energético es más alto, entonces es diferente las calorías que se le dan, ¿qué es para el paciente? Me imagino que dentro de todos los pacientes, que el análisis, el estudio de cada caso, que es bien particular, es muy personal, cada servicio que se proporciona, que es individualizado, especializado y que también se cuida cada uno de los elementos de todo el proceso del balance nutricional. Hay etapas en las cuales las personas toman la decisión de llegar porque realmente se requiere o más bien se ha tomado conciencia que requiere una alimentación balanceada o usualmente lo que usted recomienda es, mire, ya cuando tiene una enfermedad llegar o realmente es para cualquier tipo de personas, porque algunos dicen, no, es que yo estoy bien, yo estoy delgado, pero probablemente hay ciertas enfermedades que no porque es delgado la persona tiene una nutrición balanceada. Y hay muchos casos también en que probablemente las personas dicen, es que yo como bastante y no me pasa nada, pero a veces el cuerpo como que se resiente, bueno, yo así lo veo y de repente da un golpe y uno dice, bueno, ¿y por qué los triglicéridos o por cualquier otra cuestión termina el sistema ya sea digestivo, inmunológico, como le queramos llamar, cualquier tipo de sistema que nuestro cuerpo reacciona? Entonces, ¿cómo recomienda usted que sea todo este proceso, en qué momento es oportuno o activar el chip, uno no tengo que ir en ese momento y las etapas son graduales, las consultas y cómo se va generando todo esto? La nutrición es para todos y todas y yo siempre he dicho de que se tiene que comenzar desde pequeños, desde niños y siempre he sido de las personas que piensan de que en la escuela se debería de enseñar el buen comer, el buen alimentar, porque desde ahí, desde ese momento es como nosotros vamos a educar a nuestros hijos, alimentarse, nutrición es para prevenir muchas enfermedades y igual para llevar esas enfermedades crónicas, para que esas enfermedades crónicas no se nos vayan complicando, yo siempre recomiendo que si quiere cambiar su estilo de vida, es empezar desde ya, nunca es tarde para hacerlo, si está decidido, si quiere hacerlo hay que empezar, aunque no tenga enfermedad, aunque se sienta bien, aunque esté delgado, aunque esté gordito, o como sea, pero nutrición es para todos, en cualquier momento, recordemos que nutrición es como usted decía, que no solo porque la persona esté delgado, es porque está excelente, no, al contrario, muchas personas que están delgaditas y tienen triglicéridos y colesterol elevadísimo, que una persona que tiene sobrepeso, entonces tenemos muchos paradigmas en nuestro país, que la nutrición aquí, que la nutrición es solo para la gente con dinero, que la nutrición solo es para cuando ya estamos con una enfermedad crónica, que la nutrición solo se ve en los hospitales, que la nutrición solo es para cumplir un requisito, no tenemos que quitar esos paradigmas y es difícil hacerle entender a nuestra población, pero la nutrición es para todos, para todos, y si podemos comenzar con nuestros niños, hay que comenzar con estudiar, para que cuando tengamos grandes necesidades mayores, esas enfermedades crónicas no vayan apareciendo, si tenemos antecedentes de enfermedades crónicas en nuestra familia, que esas enfermedades crónicas en nuestros hijos no vayan a aparecer, sino que si mamá o papá tienen hipertensión y se la detectaron a los 25 años, que a mi hijo con una buena alimentación, con un buen estilo de vida saludable, no se la detecten a los 25, sino que a los 50, y muchas veces esa enfermedad crónica no aparece con un buen estilo de vida. Entiendo entonces también que, bueno, siempre el momento, yo lo llamo el momento oportuno de esa hora, es decir, visa esta entrevista, que ya luego vamos a avanzar con la parte de los contactos y otra serie de comentarios y aportes, tome usted su teléfono, llame, haga su cita y diga, bueno, es el momento oportuno pues para cambiar, porque realmente es un estilo de vida saludable y no es que usted se vaya a restringir, todo lo contrario, la licenciada tiene planes alimenticios graduales en los cuales usted no son, porque tenemos, como ella menciona, esquematizado, es que con una dieta yo me voy a hambre, es que con una dieta, ay, porque me estás diciendo que tengo sobrepeso o porque voy a hacer una dieta y vos porque estás flaco, sino que es el balance nutricional, por eso es así, porque uno debe de tener en cuenta vitaminas, minerales, carbohidratos, una serie de elementos que solamente los da el comer sano, comer bien y no porque usted tenga los servicios profesionales no significa de que usted se va a restringir, que es lo que normalmente uno piensa, uno imagina, porque en lo personal yo tengo ciertas situaciones de salud que me obligaron a tomar ciertas medidas en cuanto a mi balance nutricional, realmente ha sido un paso, una brecha muy complicada, lo voy a decir en mi experiencia pues personal y que yo agradezco muchísimo a aquellas personas pues que me apoyaron tanto en este balance nutricional porque cambia el paradigma no solamente mío sino que también de la familia y nos vamos como adaptando, claro, es un proceso, es un paso a paso como lo menciona pues la licenciada en el cual debemos de tomar la decisión y la decisión nunca es preferible ahora y no que sea demasiado tarde porque como ya mencionaba ahí provienen varias situaciones de algunas enfermedades que se pueden prevenir. ¿Qué pasa licenciada en el caso de que exista ya una enfermedad y lamentablemente algunos tenemos que llegar hasta cuando decimos la bomba de tiempo ya está yo y tenemos que llegar a los servicios profesionales, cuidar ya de nuestra salud pero con un balance nutricional. En este caso, ¿cómo se aborda todo este proceso para que gradualmente también no se sienta aquel choque, aquel golpe de decir, porque la gente tiene todavía pues esa conceptualización de, ay me voy a morir de hambre, ¿verdad? Porque estoy a dieta y algunos comienzan a nuestro entorno a molestar y a decir, ah estás a dieta, te vas a dejar de comer o puch y que vos solo a dieta vivís y realmente es un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cómo se aborda todo este proceso? Es bastante complicado con nuestra población, ¿verdad? Porque hay muchos paradigmas que si vas a la nutricionista, te vas a morir de hambre, que no vas a poder comer pastel, que ya no vas a poder ir con nosotros, decían, al pollo campero, decían. No, es saber qué es lo que yo estoy comiendo, saber qué cantidades son las que mi cuerpo realmente necesitan, no aportan las grandes cantidades innecesarias para nuestro cuerpo. Cada cuerpo es diferente, cada requerimiento es diferente. Cuando, por ejemplo, cuando ya hay una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, la nutrición del paciente tiene que cambiar y no solo el paciente, sino que tiene que cambiar todas las familias. ¿Por qué? Porque estamos en la mesa a la hora de comer, a la hora de cenar y compramos una Coca-Cola, estamos en una cama espiosa, entonces, pero tenemos un paciente que no puede consumirlo. Entonces, a la persona le va a dar ganas de tomarse un vasito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que cambiar toda la familia. No significa que todos van a ser diabéticos, ¿verdad? Sino que hay que cambiar, hay que cambiar esas situaciones y ya la dieta o la nutrición de un paciente diabético sabemos que es baja en azúcar. Es bastante complicado porque hay muchas personas que no aceptan todavía que tienen una enfermedad crónica, como por ejemplo, la diabetes. Primero, aceptación del paciente. Aceptar que yo tengo esa enfermedad. Ok, lo acepto y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que poner de mi parte para poder lograr llevar esa enfermedad. Y así es como nosotros vamos manejando a esos pacientes. Poco a poco, los controles, se le van haciendo los exámenes de glucosa, el peso. Los diabéticos tienden a bajar de peso por algunos medicamentos que consumen. Algunos medicamentos no les favorecen. A veces hay un aumento de peso o hay un bajo peso. Entonces, tenemos que, por eso es importante llevar de la mano con nuestro doctor y nutricionista para que tengamos ese manejo del paciente. Estamos con los niveles de azúcar adecuados si estamos con un peso ideal para nuestro paciente diabético o pacientes con enfermedades crónicas. Y los controles son así. Se van poco a poco viendo esas mejorías. Si hay mejorías, vamos con el mismo. Si no, cambiamos nuestro patrón y vemos esas nuevas mejorías. Interesante conocer eso y creo que acá me queda una palabra que primero hay que reconocer, que uno tiene esa dificultad y luego cambiar, tomar esa decisión y comenzar. Realmente es lo importante. Saber reconocer que uno debe de cambiar ese estilo de vida y que por defecto, dice, como efecto cascada, toda la familia va a ir mejorando también. Inclusive de mi experiencia personal, puedo decir que hay muchísimas enfermedades que ya ahora ya uno no las tiene, que probablemente hemos reducido también el hecho de medicamentos porque tenemos una comida balanceada. Y eso es lo más importante. Así es que invitarlos, ¿verdad? Vamos a tomar más adelante los contactos. Solamente es de reconocer que nosotros podemos cambiar nuestros hábitos dependiendo pues de la asesoría, de alimentación, de todo aquel análisis profesional que la licenciada haga para cada uno de ustedes va a tener un cambio sustancial. Y como ella menciona, vamos haciéndolo gradualmente y se va realizando pues en base a los requerimientos también de cada una de las personas. No es como decir voy a bajar una dieta de internet o voy a ver si escribo algunas aplicaciones que ponga su peso, calcula su masa corporal, pero eso va aún más allá. Cada una de las consultorías y asesorías que se proporcionan por parte de la licenciada es profesional porque se va adaptando a cada uno de los estilos, tanto de vida, de familia, va como un historial, ¿verdad? Entonces es por eso que se va desarrollando de esta manera pues cada una de las etapas como lo menciona ella. Licenciada, ¿cómo definiría usted todo este proceso que desarrolla? Porque realmente transforma vidas, no solamente transforma el hecho de que alguien pase de comer muy sano a tener un estilo de vida muy sano, sino que usted también transforma vidas, pero ¿cómo usted definiría en una palabra todo esta su profesión, todos estos requerimientos, todo este amor realmente que tiene por cada una de las personas que deciden tomar esa decisión y cambiar? Pues yo creo que sería salud, salud para todos y para todas, porque es lo que todos nosotros necesitamos. ¿Quién no quiere estar saludable, verdad? ¿Quién no quisiera salir corriendo, ir a bailar, estar bien para nuestra familia? Salud, salud para todos y para todos. Bueno, ya lo escuchamos. Salud para todos, para todos. Y yo le agregaría, licenciada, también la accesibilidad, porque es esos esquemas de que no, que es muy caro, que muchas de las personas, es que no hombre, que es muy caro, dicen que, pero nunca han ido o nunca han consultado, nunca han averiguado y bueno, acá está esta opción realmente para que ustedes puedan, de manera muy accesible, acercarse, solicitar su cita y comenzar a cambiar su estilo de vida, que no solamente su cuerpo, su mente lo va a agradecer, sino que también toda su familia, como repito, eso viene por efecto cascada, usted proviene de enfermedades o inclusive pues mejora su condición de vida. Viendo todas estas formas de servicio, que también es para niños, es para mujeres, para mujeres lactantes, para atletas, y hay una infinidad de servicios, que gracias también por ampliarme todo este panorama, porque totalmente lo desconocía y qué bueno que se adapta cada uno, pues, de los servicios a cada persona. ¿Cómo ve usted en corto, mediano o largo plazo, pues en un futuro, cómo ve todo este proceso de la salud, en su caso, pues de los servicios profesionales que usted está en este momento explicándonos? Bueno, pues, con el tiempo realmente mi propósito sería cambiar bastante esos paradigmas que existen hoy en día, ya no estamos en aquellos tiempos, muchas veces nos dicen a nosotros, ¿por qué estás comiendo solo eso? solo vegetales, por ejemplo, con un poquito a la plancha o algo, y dicen nuestros abuelitos, pero yo no comía eso, yo comía solo manteca de cerdo, decía, entre otros, ¿verdad? Pero ya no estamos en ese tiempo, estamos en nuevos tiempos, para cambiar esos paradigmas, que la nutrición llegue a cada uno de nosotros, que el estilo de vida, esa frase llega a cada hogar, para que vean que la nutrición es para todos y que podemos prevenir muchas enfermedades. Dicen, dicen, como usted decía, es muy caro, no voy porque no me alcanza el dinero, pero cuando tengamos una enfermedad, cuando tengamos una enfermedad crónica, cuando tengamos hipertensión, cuando tengamos la defensa, el gasto va a ser aún peor, porque tenemos que consumir alimentos que sean aceptados, ¿verdad? Por esa enfermedad, por ejemplo, alimentos bajos en el azúcar, que muchos de esos alimentos, lastimosamente, son demasiado caros. ¿Por qué no prevenirlos? Es mejor prevenirlo. Entonces, eso sería. Interesante conocer que el amor que tiene por la salud integral de cada persona, en este caso, de cada, le voy a llamar así, paciente, ¿verdad? Porque realmente se llega a uno con aquello de querer cambiar, que obviamente la primera decisión que uno debe de tomar es, yo quiero cambiar porque quiero mejorar el estilo de vida, porque quiero prevenir enfermedades, o porque quiero mejorar algo que siento que no está bien en mi vida, y tomo esa decisión. Entonces, es importante reconocer, como dice ella, que corto, pues, mediano y largo plazo, que no solamente va a ser una persona, sino que ir cambiando en el sentido de cambiar su familia, cambiar el hogar, probablemente esto va a llegar a muchísimas más personas, y que también como sociedad, que esto es de lo más impactante, pues, tengamos un nivel diferente, pues, en estilo de alimentación, porque vale, pues, creo yo que la salud es lo primordial, vale más que cualquier otra cosa, y que lamentablemente, cuando nos servimos un plato de comida, desde ahí comienza, desde ahí comienza, y que a futuro, pues, podemos prevenir teniendo una alimentación balanceada. Así es que acá la licenciada nos está mostrando, no solamente como ella lo ve a corto, mediano y largo plazo, sino que también que usted se vea, en el corto, mediano y largo plazo, todo lo que puede prevenir, todo lo que probablemente en un momento uno dice, no, es que una consulta es cara, es que no la puedo pagar, es que tal y tal cosa, realmente hay que acercarnos, hay que tomar esta asesoría, hay que chequearnos para saber cómo estamos, porque no solamente es un índice de grasa corporal, sino que van muchísimos más aspectos, en los cuales se evalúa cada caso, y que usted, a corto y mediano y largo plazo, va a tener unos beneficios extraordinarios. Dentro de todo este proceso, licenciada, me imagino, verdad, que hay episodios, que han marcado muchísimo, todo este, bueno, cada una de las etapas, y cuál ha sido aquel episodio, pues, más gratificante, y que usted ha dicho, esto me motiva a continuar, a seguir, o, a cambiar, pues, no solamente el pensamiento, sino que también la salud y la alimentación de cada persona. Uno de los, episodios más, lindos que tuve, fue con una paciente de la, tercera edad, ella iba con desnutrición, más enfermedades crónicas. Cuando iba entrando al, al consultorio, desde que la vi, me, me, me llenó tanto, me llevó tanto el corazón, porque, iba, decaída, casi, no hablaba, le costaba mucho, y tenía una desnutrición, empezamos con el control, empezamos con, con, con todo lo que, íbamos a hacer con ella, el requerimiento de ella, los controles, al tercer control, pero eso sí, cuando yo la vi, la vi con, mucha fe y esperanza, que muchos de los jóvenes, ahora no tienen, entonces, me impactó bastante, porque una persona, de la tercera edad, con hermanas crónicas, entonces, tiene más esperanza, con más fe, más confianza, que unos jóvenes, al tercer control, llegamos a nuestro peso meta, gracias a Dios, llegamos a nuestro peso meta, los niveles, de, de, de azúcar de ella, estaban bien, todo estaba bien, y, a mí nunca se me va a olvidar, lo que yo me lo hiciste, le doy gracias, también a Dios, por ponerla, en mi camino, porque gracias a usted, yo estoy ahora, aquí sentada, hablando, y, los familiares, también, me han agradecido, y en este, me cayó, como, del cielo de la señora, porque en ese momento, yo estaba en un punto, bastante difícil, en mi profesión, verdad, entonces, me cayó, del cielo de la señora, me ilustó tanto el corazón, y yo dije, estoy haciendo bien, estoy haciendo bien, mi trabajo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir, con nuestra profesión, tratando mal, y eso fue uno de los ejercicios, que más me marcó, imaginémonos, ese momento, en el que uno llega, y probablemente, cambiar el estilo de vida, muchos tenemos, como aquel, a veces, como complejidad, borrar algunos patrones, también, de hábitos, puede ser complicado, y el apoyo, de un profesional, es lo que va a marcar, nuestra forma, tanto de pensar, tanto también, de sentirnos bien, con uno mismo, y eso es lo que se pretende, entonces, qué importante, es que usted se involucró, tanto en el proceso, bueno, y se involucra también, en el proceso, de cada paciente, y va a aquella continuidad, hasta llegar al término, de lograr, lo que, tanto, no solamente, lo que el paciente quiere, sino que también, lo que usted le asesora, al paciente, hasta que llegue un momento, en el que el paciente, está completamente sano, y ya tiene, ese estilo, y ese nivel de vida, que tanto el paciente, anhelaba, como usted, entonces, es parte también, de todo el servicio, y del proceso, que la licenciada, pues, tiene, dentro de las asesorías, y en su consultorio, licenciada, ¿ha habido, algún, 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 desacierto, en el cual, se haya dicho, bueno, de esta parte, hay que mejorar, o, yo le llamo a veces, probablemente, mejora continua, de algún aspecto, que haya sucedido, también, que usted recuerde, y que diga, ah, esto hay que mejorarlo, para poder, así, pues, crecer también, y que cada uno, pues, de los pacientes, se sientan, pues, con aquel apoyo, como usted siempre lo, lo proporciona. Sí, este, tuve una situación, con, con, con una paciente, que ella, iba con, con evaluación nutricional, y, a mí se me pasó, por alto, definitivamente, no preste atención, en este momento, y, y tendría, que haberla reportado, porque iba, con una obesidad, bastante elevada, con una obesidad mórbida, y estaba, era una mujer embarazada, cuando son así, es de reportar, porque, tenemos que prevenir, nuestra enfermedad, tenemos que prevenir, la preeclampsia, la preeclampsia, es muy complicada, ¿verdad? Si puede complicar, a la mamá, y al bebé, entonces, tuve que haberla reportado, eh, me llamaron la atención, en este momento, me llamaron la atención, entonces, tengo que prestar, más atención, a estas, a estas situaciones, cada paciente, diferente, cada paciente, tenemos que tratarlo, diferente, según, su patología, según, cómo llega, según, qué es, cuáles son, sus metas, que quiere lograr, entonces, desde ese momento, yo, como que reinicie mi tipo, y dije, entonces, poner atención, a cada punto, a cada coma, a cada palabra, que me diga, y eso me ha servido, bastante, en todo mi proceso, y también, muchas veces, el nutricionista, sirve, en algunos lugares, perdón, no todos, como solo, para ganar un requisito, y eso me pasó también, que estaba en un lugar, y, y en ese lugar, no tenía voz, ni voto, quería portarte, de mi área, pero simplemente, no le tomaban importancia, entonces, yo dije, es aquí, no hago nada, no, no valgo nada, no tiene nada, mi profesión, pero en ese momento, pensé, no, tengo que demostrarles, a ellos, qué es, lo que yo hago, qué es la nutrición, qué es lo que yo puedo lograr, y no lo demostré, con palabras, sino que lo demostré, con hecho, y me impactó, también bastante, porque desde ese momento, que yo estaba demostrando, que yo podía, que esto era la nutrición, que esto era un estilo, de vida saludable, desde ese momento, me involucraron más, e incluso, me pusieron en las mesas, como de diálogo, en cosas que, anteriormente, no estaba, estaba como, allá en la esquina, y no aportaba nada, y la mesa de diálogo, estaba en la esquina, aportándolo, cuando ya me involucré, totalmente, ya me he involucrado, en la mesa de diálogo, ya pude aportar, y vieron, qué tan importante, era todo lo que, lo que se pretende hacer, todo lo que, lo que hace la nutrición, interesante conocer, porque, cada, lo que menciona, que a veces, hay áreas, que también, dice, no, es más importante esa área, o probablemente, esa parte no, pero realmente, yo siempre adjudico, que, cuando, algo se puede prevenir, el momento oportuno, pues, está, hay que tomar la decisión, y creo que el área, pues, de la nutrición, es de un aporte, tan vital, porque no solamente, uno, puede corregir, sino que puede prevenir, y qué importante, es también el aspecto, en todo el aporte, que desde cualquier área, desde cualquier aspecto, como usted lo menciona, se va dando a conocer, aparte, de lo que menciona, de la mejora continua, que cada caso, pues, es bien particular, es bien personalizado, y que inclusive, no es solamente, lo que el paciente, porque puede llegar un paciente, y decir, no, es que yo quiero bajar, tanto, en tanto tiempo, sino que va que el, seguimiento gradual, y como menciona usted también, hay ciertos niveles, en los cuales, como profesional, usted debe de incidir, para que sea, el, el paciente, quien obviamente tenga, pues, el mejor resultado, que es lo que al final, de esto se pretende, no solamente es, lo que quiere, y para cuando lo quiere, sino que también, repito, es parte, pues, de lo del proceso gradual, licenciada, también, alguna, recomendación, para aquellas personas, que deseen, pues, comenzar con ese proceso, y también, alguna recomendación, invitación para aquellas personas, que todavía no han tomado la decisión, tienen alguna duda, y, que se queden así como, con aquel sentimiento, de que probablemente, quiero ir a probar, ¿qué les podría decir usted, al respecto? que nunca es tarde, para comenzar, y que son, totalmente, bienvenidos, que vamos a, a tratar, a cada uno, diferente, cada, cada persona, es diferente, en mi consultorio, según, lo que ellos me piden, yo soy, de hoy, libros abiertos, y si necesitan, que, que les dé una asesoría, simplemente, mire, yo quiero solo una asesoría, solo dígame, ¿cuáles son los alimentos, que tengo que evitar? Está bien, yo estoy abierta, y, muchas veces, nosotros, los nutricionistas, también, nos convertimos, en, como psicólogos, decimos nosotros, porque, escuchamos a nuestros pacientes, mire, y yo sé que yo no como, porque, porque mi familia, están pasando estas situaciones, y, entonces, nosotros no tenemos que decir, mire, la voy a mandar, para el psicólogo, tenemos que hacer oídos abiertos, para estas personas, porque tenemos que motivarlos, a que, a que tengan una buena alimentación, yo les invito, a que peguen, o que se pongan, en control, con, con nutricionistas, les va a cambiar la vida, totalmente, van a, van a quitarse, esos paradigmas, que, que, el nutricionista, los va a dejar sin comer, al contrario, el nutricionista, les va a poner más comida, el nutricionista, les va a dar más comida, solo es que, va a ser, una comida saludable, y muchas veces dicen, pero es que, esa comida, sabe a cartón, me decían, y no, es que no, les decían, hay que tener, esas técnicas culinarias, y, y nosotros, también, enseñamos, esa parte, de cómo preparar, platillos, que sean, agradables, a, la comida, primero, entra por los ojos, perdón, yo veo, que es, que aquí, no lo voy a comer, entonces, tenemos que, que preparar, si son para nosotros, tenemos que preparar, esos platillos, que se vean, pero, riquísimos, y de sabor, sean riquísimos, pero, también, de un aporte, en nutricional, sean adecuados, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, que yo les invito, para comenzar, y, que sean las portas, abiertas, para lo que ustedes necesitan, ahí estamos, muchísimas gracias, bueno, recordemos, siempre lo mencionamos, el momento oportuno, es ahora, no lo piense dos veces, su estilo de vida, su salud, sus emociones, están acá, con los psicólogos, del hambre, yo así, le voy a decir, psicólogos, del hambre, porque, no es dejar de comer, no es que solamente, va a comer vegetales, o comida, sintética, o de cartón, no, esto se adapta, pues, y la recomendación, es prevenir enfermedades, la recomendación, acá, es, tener un estilo de vida, totalmente diferente, que usted se sienta bien, se sienta muy sano, que se ponga, aquella ropa, que siempre deseaba, ponerse, que, probablemente, camine, corra, se siente, inclusive, le van a asesorar, hasta, hasta el momento, y la cantidad de horas, que tiene que dormir, para que su cuerpo, se sienta descansado, su mente, va a trabajar, de manera, totalmente diferente, desde el momento, en que usted comienza, a cambiar, su estilo de vida, así que, licenciada, también tengo, alguna, una, una, una duda acá, y, personalmente, dentro de todas, sus aficiones, y en su tiempo libre, normalmente, en este caso, los, los emprendedores, los microempresarios, que también, es, es su caso, de manera profesional, pero también, usted, en su tiempo libre, queremos conocer, acá, en la mayoría, pues, repito, de los casos, cuando yo pregunto, se orienta, casi siempre, el tiempo libre, a, probablemente, tomar algunos cursos, algunos capacitaciones, algunos, se dedican a leer, un poco más, sobre su profesión, sobre sus asesorías, consultorías, sobre sus productos, o sus servicios, y, en su caso, licenciada, el tiempo libre, en familia, probablemente, el tiempo libre, que queda, posterior a todas, aquellas asesorías, y consultas nutricionales, en qué lo basa, cómo lo distribuye, cómo se reorganiza, cómo se agenda. Pues, a mí me gusta, actualizar, recordemos, que, van saliendo, las enfermedades, y, el manejo, el manejo, de cada una de las enfermedades, es diferente, entonces, me voy actualizando, me, me encanta, leer, me gusta mucho leer, y, en esas actualizaciones, también, le enseño, a mi hijo, él está pequeño, tiene, ocho años, para cumplir, pero él, me llama bastante, la atención, y me dice, hijo de nutricionista, tenía que ser, dice, porque él dice, y esta, y esta, este juguito, ¿cuántas calorías, tiene mamá? me dice, y se pone, y él ve, él ve, la etiqueta, entonces, yo trato la manera, de enseñarle, en mis tiempos, a él, en explicarle, cómo tiene que, qué alimentos, son los que tiene que evitar, son niños, y a ellos, le damos la atención, las, los chocolates, los chiquitos, muchos alimentos, que no aportan, ningún, nutriente, ¿verdad? Entonces, yo le enseño a él, que, que enfermedades, pueden ocasionarle, cómo se pueden prevenir, y, y, eso le, le ayuda a él, y me ayuda a mí también, porque, yo, también, porque, él, está aprendiendo, poco a poco, y actualizarme, eso sí, actualizarme, guía, con días, y tal, me gusta leer mucho los libros, uno que me sirvió bastante, en, 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 en mi carrera, en la universidad, fue, el cerebro de pan, eso lo leí, es del doctor David, y, lo leí, me encantó, ahí aprendí muchísimo, y, y eso es lo que, lo que yo hago, en mi libro, ¿verdad? Qué bonito, que, que la educación, se replica también en casa, aparte, después del tiempo libre, y que también, eh, conforme, el, este espacio, para, para, pues, compartir lo que, también se hace, pues, en familia, y que, obviamente, pues, esto se traslada, porque normalmente los niños, con los niños aprendemos mucho, realmente, cuando los niños comienzan también ellos a aprender a descubrir todo, lo, lo que es sano, lo que es bueno, ellos lo van replicando con sus compañeros, con sus amiguitos, con la otra familia, y, a veces, uno también va aprendiendo, que si los niños tienen también esta mentalidad, pues, obviamente, uno de adulto también puede cambiar, entonces, y qué bueno, también, que se va actualizando, innovando, porque, esto de la nutrición, comer balanceado, muy probablemente, esto cambia constantemente, pues, también con el tiempo, porque antes eran otras teorías, probablemente, en el pasado, eran otras, otro tipo, pues, de macronutrientes, otro tipo de comidas, tal vez, probablemente, no estaba clasificado, por tipo de personas, por tipo de problemas, por tipo de patologías, y que usted vaya, en su tiempo libre, dedicando el tiempo, para mejorar, la calidad de vida de las personas, realmente, yo, yo creería, que acá es el combo completo, porque, en sus manos, está, pues, el cambiar, y que cada uno, pues, también tome aquella conciencia, y que realmente usted incentiva, lo mencionaba, también es parte de la psicología, que usted también trabaja, en su consultorio, y que realmente, pues, hay que aprovecharlo, así que, hablando de, de aprovechar todo esto, toda esta oportunidad, del conocimiento, que usted nos está proporcionando, ¿cómo podemos hacer, para contactarla, para tener nuestra primera, pues, asesoría, que el acercamiento, que lo hagan sin pena, que la, que lo hagan con toda la confianza, del mundo, y que usted comience, a dar, pues, todo este seguimiento, donde podemos buscarla, cómo podemos hacer, para llegar, nos proporciona, los contactos, por favor. Bueno, lo pueden encontrar, en Facebook, como, Karen Lamparela, nutricionista, también, en clínica, en clínica diagnóstica, Tía Clara, que está, ubicada, en el barrio San José, de la, número 10 avenida, calle Poniente, y tercera avenida Sur, en Cholotinano, o lo Choloteco, o lo salvadoreño de Sigón, está entre el, el cuartel, y la cancha de la Maraña, a ver, y los números telefónicos, son, el 79, 96, 62, 37, el 72, 62, 50, 45, y el 23, 25, 85, 0, 5, para que empecemos. Así es, ahí quedan los números, eh, en pantalla, para que ustedes los puedan anotar, mire, realmente, yo, yo siempre lo digo, yo, eh, fuera otra persona, y no, y, y podría asegurar, y aseverar, y decir, eh, he llegado hasta esta edad, porque realmente el estilo de vida, eh, alimenticio, psicológico, aquellas ganas, aquellas energías, que inclusive, fíjese que cuando uno come sano, hasta le dicen a uno, que estraga años, y realmente yo creo que hasta en eso contribuye. Es cierto, es bastante cierto. Sí, así es que, es parte del, de la receta de la juventud, y psicológicamente usted se va a sentir de maravilla, así que ahí están los contactos, algo más que podríamos agregar, licenciada. Bueno, que los esperamos con los brazos abiertos, recuerden que la nutrición, como se les decía, es para todos y todas, para grandes, chicos, medianos, gorditos, flaquitos, para todos, y los esperamos. Así es que la salud, no debe de, de tardar mucho, dice, hay que estar siempre uno muy pendiente, cada evaluación, va muy monitoreada, va, en las manos, de la experta, y bueno, y qué más, ahí vaya usted, vaya mañana mismo, y póngase en contacto con ella, mire justo, es necesario, es parte de nuestro autocuido, si usted va a cumplir años, pues, de ese autorregalo, si usted quiere regalarle a alguien, salud y vida, dele ahí, el contacto, pues, de la licenciada, o regálele también esa consulta a alguien, que usted necesita, o que usted considere, que también amerita, y podemos ir hasta en familia, ¿verdad? Claro, sí, pueden llegar en familia. Así es. Así es, así es que vayámonos todos juntos ahí, para que podamos, pues, aprovechar, y así ya todos juntos, cambiamos ya el próximo mes, y tenemos, pues, un cambio, y un estilo de vida completamente, pues, diferente, su cuerpo y su mente, se lo va a agradecer, y de igual manera, nosotros como PH, licenciada, agradecemos muchísimo el tiempo dedicado, pues, sabemos que el tiempo es muy valioso, y que, pues, ¿qué más puedo decir? Repito, comuníquense, comuníquense ya, para que ustedes puedan tener la asesoría en manos, pues, de la experta. Así es que muchísimas gracias, licenciada, no olviden, por favor, suscribirse al canal, activar la campana para las notificaciones, comentar, desde luego, like a la página, de la licenciada, que la pueden buscar en Facebook, y se pueden comunicar con ella, y, pues, igual, yo me despido, deseándoles éxitos, pues, en toda la semana, y cuerpo sano y mente sana, ¿verdad, licenciada? Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad, y le invitamos siempre, a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video.